Y ahora estamos para Chile, Bolivia en La Paz, 38.000 espectadores. Una buena carga el cuadro Juliano que insinuó mucho el convertismo en un remate frontal, pero Tapia empieza a trabajar muy bien para Chile. Remate de Ramiro Castillo, atención con Zamorano, que tira al segundo poste y fue una buena ocasión para Chile en el primer tiempo máximo, Claverino. Sí, los primeros instantes con la selección nacional jugando de sorpresa, con un equipo muy ordenado atrás, muy homogéneo en el medio y muy activo en ofensiva. Otra acción de Zamorano, de media vuelta, muy frontal, truco muy atento para recoger. Una gran paría para el Fisoria de frente al arco, remata, un poco adelantado Tapia, pisando el área chica, muy al medio, Gianfranco y en el 1-0 para Bolivia sobre Chile. Bueno, sí, lamentablemente un gol muy parecido al que nos hizo Gamarra de Paraguay hace un par de meses atrás, en el cual le ganan la espalda a los volantes defensivos y ahí Soria, otro volante defensivo pero del cuadro boliviano, logra batir a Nelson Tapia, que creo que no tiene ninguna culpa en este gol, sino que el buen tiro y además que el equipo estilero no apretó y no se dio cuenta de que el balón en la altura pesa mucho menos. Gran reparte a Pedro González, Miguel Árima y ahí aparecía ya González anunciando que podría dar la sorpresa. Bueno, yo creo que Pedro, ya no conocemos nosotros la calidad de jugador que es y ahora lo mostró, tenía mucha gana, él conoce la altura, así que él sabe lo pesado del balón, así que yo creo que estuvo muy bien y fue una de las grandes figuras del equipo chileno. Un gran gol de larga distancia, 25 metros, Pedro Gey de González. Yo también conoco la altura. Pensaba que estaba en ese sector del estadio, Hernando Siles.